La siguiente es estrategia para desarrollar el pensamiento crítico en alimentos y forrajes mediante esquemas de descripción. Creo que este es un video oral y le pedimos que nos lo presente. Ponencia, estrategia para desarrollar el pensamiento crítico en alimentos y forrajes mediante esquemas de descripción. Esta ponencia se encuentra a cargo de las profesoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Deneb Camacho Morfín de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y la doctora Lilian Camacho Morfín de la Facultad de Filosofía y Letras. Antecedentes En toda asignatura se requiere una metodología para hacer que los alumnos piensen. Es muy fácil decirles piensen, pero ¿cómo se piensa? ¿y qué estrategias existen para pensar? El carecer de esta metodología hace que cuando se les solicitan trabajos, los alumnos sigan lo que se conoce coloquialmente como trabajos de corta y pegue. Esto se ha profundizado durante esta pandemia, en la cual, como los alumnos están trabajando en línea, inmediatamente se les pide un concepto, lo bajan de cualquier página del internet, a veces ni siquiera lo leen, nada más lo toman y lo pegan y lo presentan. Este tipo de situaciones requiere un proceso de alfabetización académica en la asignatura, porque alfabetizarlos académicamente quiere decir enseñarlos a leer y escribir en la asignatura. Esto permite que se desarrolle el pensamiento crítico de los estudiantes. Si el estudiante sabe pensar, si el estudiante conoce los vocablos de la asignatura, sabe cómo utilizarlos, esquematiza su pensamiento, entonces desarrolla el pensamiento crítico. Ello le permite la adquisición de habilidades en el campo de trabajo, en el campo de la asignatura y apropiarse de los conocimientos con los cuales se trabaja. Esta es la principal preocupación que motivó la elaboración de la estrategia que se presenta. El objetivo entonces es plantear una estrategia destinada al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la asignatura de alimentos y forrajes de la carrera de MBZ de la UNAM FES-Cuautitlán a través precisamente de un esquema de descripción. Materiales y métodos Para trabajar el pensamiento crítico de los estudiantes, pues no se trata únicamente de que repitan conceptos de memoria, sino trabajen con ellos y puedan con esto apropiárselos de una mejor manera, se trabajó un esquema de descripción procedente del manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo. La dirección del manual la encuentran en este momento proyectada y se tomaron dos libros de nutrición animal como bases. El pensamiento crítico siempre parte del, además de la adquisición de un capital académico, que están en este caso dando estos dos libros de nutrición animal, parte de la organización del pensamiento. Por ello es muy importante que los alumnos esquematicen para pensar bien. Hay que enseñar a los estudiantes a pensar. El método Hablemos ahora de la estrategia. La estrategia siguió las siguientes etapas. Primero, se solicitó al alumno estudiar un tema del programa con preguntas guía procedentes de los libros base. En este caso, se trabajó el ejemplo del tema Carbohidratos, que pertenece al programa de la Asignatura de Alimentos y Forrajes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia que se imparte en la UNAM FESCUAUTITLAN. Se pidió consultar en el citado manual las operaciones descriptivas y los ejemplos que están dentro de este manual. En el manual se encuentra el siguiente esquema. Este esquema pertenece a su vez a otro libro titulado Las Cosas del Decir. No obstante, es preciso aclarar que en el caso concreto del manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo, este esquema se adaptó a las necesidades de los estudiantes y a sus habilidades. Por eso se encuentra un cambio de la nomenclatura en cuanto a la publicación original. Esta nomenclatura es más fácil de memorizar, de aprender y de manejar por los alumnos. El anclaje corresponde a aquello que se plantea como tema de descripción, la reformulación, este tema dicho con otras palabras. La siguiente operación descriptiva es la caracterización. Está dividida a su vez en la operación descriptiva partes, en cuáles son las partes en las que cuáles se divide esto, las propiedades o características y la contextualización. Esta otra operación descriptiva también dividida en dos. La asociación que se refiere a aquella semejanza que se establece entre lo descrito y otros objetos que también se describen. Y la localización, donde se encuentra esto que se está describiendo. Esto nuevamente se encuentra en este manual, cuya dirección electrónica aparece a continuación. Una vez revisado el manual, se organizó la información consultada conforme al esquema de descripción que hemos mencionado anteriormente. Para lograr esto, primeramente se consideró la escritura del anclaje. Veremos el ejemplo. En este caso el tema fue carbohidratos. Con objeto de reformular, se solicitó al alumno enumerar sinónimos relacionados con el concepto correspondiente al anclaje. En el caso del ejemplo que estamos trabajando, el concepto de carbohidratos y sus sinónimos, como también se les puede llamar. La siguiente operación descriptiva llamada caracterización se realizó del modo siguiente. Se solicitó a la estudiante enlistar la composición elemental de los carbohidratos, los grupos funcionales que los componen y las características químicas de los mismos. Los datos anteriores se jerarquizan, se organizan y una vez hecho lo anterior, se esquematizan en las operaciones descriptivas llamadas partes y propiedades. Se solicitó posteriormente al alumno enumerar los compuestos relacionados con el tema del anclaje. Una vez hecho lo anterior, se solicitó al alumno enlistar dónde se localizan, en el caso concreto del ejemplo, a nivel celular y en las materias primas. Con lo obtenido anteriormente, los datos se organizaron. Se esquematiza la operación descriptiva llamada contextualización. Finalmente, el alumno, con todo este capital académico adquirido, analiza el conjunto de los elementos obtenidos y los ordena de acuerdo con cada una de las operaciones descriptivas. Sintetizo. Primero, el alumno lee el material que se le presenta. No es un solo libro, son dos libros, dos fuentes de consulta. Este material, esta forma de trabajar este material, este material y la forma de trabajo impiden que el alumno únicamente haga lo que se conoce tradicionalmente como trabajos de corte y pega. El alumno, una vez que adquirió este capital académico, se ve precisado a trabajar sobre él, pero no es la típica instrucción de resumen, di lo que encuentras, etcétera. No, no, no. Empieza él a organizar y una vez que empezó a localizar cada uno de los elementos, organizar su conocimiento y localizar cada uno de los elementos en las distintas operaciones, puede ahora esquematizar de acuerdo con cada una de las operaciones descriptivas. Resultados Veamos este ejemplo. En este ejemplo, el anclaje corresponde a carbohidratos. La reformulación son químicos neutros, azúcares, no azúcares. Noten que ya en este momento el alumno supo decir exactamente en otros términos cómo se llaman estos carbohidratos. La caracterización. ¿Qué elementos, las partes de los carbohidratos? Dice que hay carbono, hidrógeno, oxígeno. Algunos otros contienen fósforo, nitrófeno, azufre. La organización de estos elementos se da con otros de los esquemas que se presentan en el manual, pero el esquema más fácil de entender, de hecho, pedagógicamente el que se recomienda para punto de partida, justamente, es el de la descripción. Por otro lado, tenemos las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades, las características de los carbohidratos? Es que suministran energía. Vayamos a la siguiente operación descriptiva. La contextualización. En la contextualización, notemos las semejanzas, la asociación o semejanzas a qué semejan los carbohidratos. Los carbohidratos semejan hexágonos, anillos, pentágonos y una mesa. Cabe aclarar que este ejemplo está tomado de los propios estudiantes, de ahí sus errores ortográficos no atribuibles a lo que se enseña dentro de la asignatura. Ahora bien, en la última operación descriptiva, la localización es dónde se encuentran los carbohidratos. Se encuentran en las frutas, en las verduras, en la leche, frutos secos, granos, semillas y legumbres. Hay que notar cuatro factores importantes. El primero. Con este esquema, el profesor inmediatamente puede ver, a golpe de vista, cómo el estudiante aprovechó el material. ¿Qué es lo que notó? ¿Qué es lo que dejó de notar? En número dos. Si nosotros esto lo trabajáramos a través de un cuestionario, ¿qué se puede realizar? Y de hecho, es lo que se estila. El profesor tendría mucho que leer y mucho que estar sistematizando. Por ejemplo, a ver, define, ¿qué es un carbohidrato? Número dos. ¿Con qué otro nombre se conocen los carbohidratos? Número tres. ¿Cuáles son las características de los carbohidratos? Número cuatro. Y el gran riesgo que se corre es que el alumno, como hemos dicho, realice trabajos de corte y pega. Aquí no. El alumno, en el momento en el cual debe esquematizar, se ve precisado a organizar y sintetizar al máximo. Una de las operaciones más difíciles para los estudiantes es la asociación. Los alumnos suelen hacer equiparaciones muchas veces con cuestiones que no tienen que ver con la asignatura. La ventaja de trabajar con textos base, tal y como se trabajó en esta asignatura, fue que los alumnos ya contaban con un capital académico que les permitía decir a qué se parecía este carbohidrato que se caracteriza. Bien, que se asocia en este caso, que se contextualiza. Veamos otro ejemplo. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso, el estudiante nos habla del tema carbohidratos. Un detalle que tiene este esquema es que la reformulación fue muy extensa. Es un defecto, pero esto se puede corregir, se puede revisar. Aquí vemos una serie de operaciones descriptivas. La caracterización, las partes. El alumno ya describió con muchísima más atención cada una de estas partes. Las propiedades, esto se encuentra más desarrollado que en el esquema anterior. En cuanto a la operación descriptiva llamada contextualización, el alumno relaciona, correlaciona o asocia, que es lo mismo, con elementos muy especializados, lo cual ya revela evidencia un nivel de aprendizaje. Por último, la localización, donde se encuentran estos carbohidratos, está muy bien desarrollado, porque ya nos habla de aspectos muy concretos. Dicen, ¿dónde se localizan? Los animales, porque son de origen animal, están en verduras, en la caña de azúcar, en los músculos. Ya el estudiante se apropió de este conocimiento. Desde la estrategia presentada, se concluye lo siguiente. Con el capital académico adquirido con los materiales, el alumno adquiere un saber. Con el aprendizaje de la jerarquización, de la organización, de la distribución de las ideas mediante el esquema de descripción, el alumno adquiere habilidades, se apropia del conocimiento, organiza un conocimiento relativo al campo de estudios y lo más importante en el caso de futuros profesionistas, ejercita criterios. Un criterio para definir qué es lo importante y qué es lo superfluo, cómo organizar los materiales y qué presentar en estos. Se agradece al programa PIAPIME 21 con el proyecto 1.22.26.21. Gracias. Muy interesante la presentación en video oral. No sé si se encuentra por ahí alguna de las ponentes. Tenemos a lo mejor un minuto o dos para unas preguntas rapiditas. Sí, estamos ambas ponentes. Estamos la doctora Deneb Camacho Morfín y estoy yo, la doctora Lilian Camacho Morfín, a sus órdenes. Gracias. Una pregunta la hace la licenciada Jessy. ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico en la comprensión lectora? Esa es la primera pregunta. Bien. En cuanto a la comprensión lectora, existen distintos niveles de comprensión lectora. Los especialistas han clasificado como siete niveles desde la primera comprensión de exactamente qué se dice hasta una comprensión de qué relación tiene aquello que se dice con lo que yo necesito hacer, utilizar y lo que necesito yo abstraer. Del pensamiento elemental a decir, por ejemplo, yo leo el pato sabe rico a un nivel más de abstracción mayor a el pato. Tiene compuestos que provocan un análisis organoléptico, un mejor sabor. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese pensamiento crítico? A través de, bueno, no voy a contar toda la historia de estos esquemas, pero la ventaja que tienen estos esquemas sobre los mapas conceptuales, los mentefactos u otros esquemas de organización de ideas, es que estos esquemas son sumamente lógicos, sumamente estructurados, y se dirigen específicamente a áreas de alto nivel de abstracción. Y la comprensión lectora se logra a través del primer nivel de comprensión, que es a través de la descripción. En el manual se encuentran dosificados de acuerdo con los niveles de abstracción que puede lograr un alumno. El nivel más sencillo, si un alumno logra describir con eficiencia, está manifestando un altísimo nivel de aprendizaje. El último nivel de comprensión es el nivel de argumentación, pero para llegar al nivel de argumentación, tiene que pasar por describir, narrar, exponer y argumentar. Y la exposición a través de 21 esquemas distintos que van haciendo que el alumno logre unos niveles de abstracción suma. Muy bien, pues le agradecemos a la doctora Leyen y también a la doctora Deneb. ¡Gracias! ¡Gracias!